¿Cómo estás? Bienvenida a la revista Bea, qué bueno tenerte acá con nosotros, hace ratico que no charlábamos. Ay sí, qué rico, qué rico estar aquí con ustedes, retomando la comunicación, qué delicia. Ay sí, además que tú nos traes buenas noticias, estás debutando como escritora, ahí tienes tu librito, ¿cuántas veces he dicho me quiero morir? Yo quiero que me hables, me cuentes un poquito sobre esto tan especial para tu vida. Sí, este libro ha sido muy especial porque fue ese libro que decidí escribir en el momento en que llegó el alto en el camino que necesitaba hacer, ese alto en el camino donde me confrontara y me llevara a atravesar el dolor con entendimiento, con amor y con perdón. Encontrar la cantidad de herramientas que necesitaba encontrar, pero sobre todo la comunicación real que yo necesitaba tener con Dios en medio de mi soledad. Y fue ahí precisamente donde se hizo un clic, como una lobotomía en mi cerebro donde entró la información correcta. Y no me quiero ir de este mundo, no me quiero morir sin dejarles o compartirles lo que yo aprendí. Y ahí en ese libro que tú dices, bueno, relatas, abres tu corazón, mejor dicho, y cuentas como los detalles más dolorosos también de tu vida. ¿En cuál de todos ellos tú dijiste definitivamente no puedo más, me quiero morir literal? Y tienes ese encuentro después con Dios que te hizo cambiar también como la percepción, como esos pensamientos que tú tenías en tu cabeza de ya no estar más. Mi Cindy, qué buena pregunta. Gracias. Me has hecho una pregunta de verdad única y maravillosa. Gracias, gracias, gracias por hacerla, porque imagínate que yo estaba escribiendo el libro y de repente llega una estocada, una estocada final que me hace decir en este presente, aquí ya escribiendo el libro, sin terminarlo de escribir. Marilín, ¿qué pasa contigo? Y yo he dicho, me quiero morir. Me enteré que estaba embarazada. Dije, no puedo, no puedo con esto. Me sentí como cuando es, te estás ahogando, de repente sacas la cabeza para respirar un poquito y vuelven y te hunden. Dije, ¿esto qué contiene? ¿Esto qué es? Si yo estoy haciendo una investigación, si yo estoy con psicólogos y personas espirituales de cabecera, me pasa esto. Entonces empezamos a decir, claro, me paso porque soy una fornicaria. Claro, me paso y todo el tiempo estamos en la culpa y todo el tiempo estamos diciéndonos a nosotros mismos que no podemos, que no somos porque traemos ese lenguaje desde el vientre de nuestra madre. O incluso las heridas de nuestra infancia, donde te dicen, usted no sirve para nada. Y si alguien te dijo a ti cuando eras niña, usted no sirve para nada, pues muy seguramente no va a servir para nada cuando esté grande. Entonces, fue ahí en ese preciso instante donde yo empiezo a entender, me comunico realmente con Dios y le digo, ok, le voy a dar la oportunidad de vivir a este ser porque siempre me he declarado pro vida, pero tú eres pro vida cuando realmente te encuentras en una situación donde no puedes tener otro hijo. No deberías tenerlo, no deberías traerlo al mundo y aún así le das la oportunidad de vivir. Es ahí cuando realmente eres pro vida. No eres pro vida cuando estás en un hogar, en un matrimonio. Ay, bueno, ya que le vamos a hacer. Los niños vienen con el pan debajo del brazo, mi hijita. Tranquila, mija. Y está con su marido. No, eso es una cosa. Eso es dar la oportunidad de vivir. Sí, claro, también digamos que ser pro vida, pero ser pro vida realmente, pro vida, es cuando tú no puedes, no debes. Y ahí te están poniendo a prueba. Y yo necesitaba pasar esa prueba. Y lo único irreversible en la vida es quitarle la vida a alguien. Pero y si le quitas la vida a alguien, ¿cómo se la devuelves? ¿Cómo le devuelves la vida a alguien que ya se la quitaste? Eres un asesino y tendrás que cargar con eso el resto de tus días y vidas y la otra vida, porque yo soy fiel creyente. Que no solamente es esta vida la que estamos viviendo. Hay otra vida después de esta vida. Eso que mencionas de ese momento cuando te diste cuenta que estabas embarazada, embarazada, ¿eso cuándo fue? O sea, ¿eso es ahorita? O sea, ¿estás embarazada? Estoy embarazada. ¡Ay! ¿Cuánto tienes? Muy bien. ¡Oh! Mejor dicho, pero ya estás re avanzada. ¿Cuántos meses tienes? Estoy avanzada porque no había querido contarles, precisamente porque estaba en ese proceso de aceptar, amar lo que me sucedió, entender ese por qué y ese para qué de lo que me sucedió. Y no tenía todavía la fortaleza de salir a contárselo al mundo. Pero hoy por hoy estoy lista. Estoy preparada para contárselo al mundo. En mis redes sociales podrán ver el tiempo que tengo embarazo, cómo llevo mi día a día con el embarazo, el género del bebé, qué género va a ser, porque en este momento no sabemos. Hay una cosa muy linda y es poder entrar a crear esa comunidad que yo quiero crear con muchas personas que tal vez se sientan identificadas en este momento conmigo o sencillamente quieran recibir la información y estén dispuestas a entrar a la comunidad mía, que es una comunidad que quiero hacer desde Instagram, Facebook, mi nuevo canal de YouTube, arroba Sanando con Marilyn, y que juntos podamos estar ahí compartiendo y haciendo ese proceso de entendimiento. Porque sin esto, cada vez nos vamos a demorar más para encontrar ese por qué y ese para qué. Así que mi invitación es esa, que estén conectados conmigo, que asistan a las charlas también, que adquieran el libro, porque este libro de verdad es súper valioso. Yo estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo mi alma para compartir con todas las personas la cantidad de testimonios que vienen, que vienen incluso profecías autocumplidas desde mis abuelos hasta lo que me sucedió hoy, que fue el último episodio de decir, wow, estoy embarazada. Entonces, y que normalmente un religioso, ¿qué haría? Es una fornicaria, ¿no? Entonces eso incita más al aborto. Cuando tú a las personas las juzgas y en ese juzgar avergüenzas, incluso cuando se trata de mujer a mujer, avergonzar a la otra mujer diciéndole, ya son multitud, es que usted es una descarada, o es que usted no debió tener ese bebé, usted debió cuidarse, usted debió haber hecho esto, esto, lo otro, incitamos más al aborto. ¿Y tú te sentiste así? ¿Te sentiste juzgada allá al principio cuando supiste tu embarazo? Y por personas que estaban cerca de mí, que realmente tú les abres tu corazón de una manera honesta, sincera y necesitas una ayuda inmediata y lo que te dicen es, no lo vayas a tener, tú no puedes. Entonces es ahí, cuando tú mejor te quedas en silencio, callado, y continúas, yo necesitaba continuar con esto que estaba escribiendo, necesitaba continuar con este libro, necesitaba sanarme por completo, y en esa sanación completa, estaba dándole la oportunidad, estoy dándole la oportunidad a un ser que no tiene la culpa de mis decisiones, ni de las decisiones de nadie, sencillamente necesitan hacer y ya, si está en mi vientre es porque necesitan hacer. ¿Y cómo lo tomaron tus hijos y cómo ha sido este tiempo? Porque entiendo, cuando tú llegaste pues allá a Estados Unidos al principio no fue tan fácil, ¿no? Como todo, volver a comenzar desde cero y todo, pues no fue tan fácil, y pues embarazada también, digamos que de pronto se puede complicar un poquito más las cosas, ¿no? No sabemos el futuro, ninguno sabemos el futuro, siempre estamos parados en un piso semifirme, para muchos semifirme, para otros en un piso de arena, no importa, dependemos de Dios, es que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, mira, y ya empezando hay una inestabilidad, y es que hay que aprender a vivir con la inestabilidad, hay que aprender a vivir de los milagros, hay que aprender a vivir por fe, no por señales, y es en ese momento donde tú confías y te entregas en los brazos de Dios, es que no esperemos a llegar al día de la muerte para entregarnos a los brazos de Él, nos podemos entregar desde ya.